Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenido a Capilla Calvario aquí en la ciudad de Queen Creek, Arizona. Es un placer tenerlos aquí y les doy la bienvenida a los que los miran por internet, que sea por el Facebook o por el YouTube o por el website de Calvary Chapel Queen Creek. Mi nombre es Refugio Guadalajara. Yo soy un hermano aquí del templo con el Pastor Alfredo y tenemos un tiempo aquí con el Pastor Alfredo y hoy me dio el permiso de dar la Palabra de Dios. Vamos a estar en el segundo, en primero de Samuel capítulo 23, pero antes de comenzar, que por abrir la oración y entonces damos una introducción a lo que es el capítulo 23. Señor, te damos gracias que los dejas venir, Señor, y los llenas de tu espíritu, Señor, a los que te conocen, Señor. Te damos gracias que tú eres grande, Señor, tú eres misericordioso, Señor. Tú nos das la palabra en que dar, Señor. Es que estés con nosotros, Señor, los que están enseñando la palabra por cualquier parte de esta iglesia, Señor. Te pedimos que estés con ellos y te damos gracias por los diezmos y los salmos que los has dado, Señor, para ser responsable. Te damos que pongas la mano sobre liderazgo en cómo distribuir esos los salmos y los diezmos, Señor. Te pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar en el primero de Samuel, versículo 23, pero antes de comenzar ahí, vamos a ver que durante la… Samuel es una persona muy especial. Fue el último juez. No voy a poner una… no voy a dar una introducción muy grande, porque nomás estoy yendo, por lo más vamos a estudiar el 24, pero Samuel fue el último juez. Fue estaba… fue el que eligió a Saúl como el primer rey de Israel y fue el que… el que también eligió a David como el segundo rey. Pero se miran que cuando Saúl se fue contra la palabra de Dios y Dios rechazó a Saúl, fue cuando fue elegido David. Este libro enseña las dificultades que va a haber contra Saúl y David. Pero el primero Samuel también ilustra tentaciones de la voluntad, ilustra la tentación de la vida del mundo y la tentación y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ver… vamos a ver esto en este capítulo y lo que me dio Dios a poner esto es ver este capítulo no como lo que está ocurriendo a David o a Saúl o a Samuel, pero ver este capítulo como qué está ocurriendo en nuestras vidas. Si hacerte las preguntas, cuando miras el versículo 1 al 4 y miras que David es un hombre que está siguiendo a Dios y tú tienes unos problemas en tu vida, ¿tú puedes hacer como David o tú vas a ser como Saúl? Son las preguntas que salieron cuando yo estaba leyendo esta escritura y por eso lo nombré como lo nombré y se me olvidó como lo nombré. Él ha perdido a su amado. ¿Por qué? Porque perdió a Saúl. Pero la cosa es, no nombré a Saúl. ¿Te ha perdido a ti? ¿Has perdido a uno de tus hijos? ¿Ha perdido a uno de tus familiares? Porque a veces leemos la Biblia y se nos olvida ponerla en nuestro corazón y decir, Señor, esto es lo que tú tienes por mí y a veces la leemos porque estamos yendo muy rápido, el día está ocupado, pero no vemos lo que la palabra lo está diciendo y lo que lo está llamando. Vemos las palabras en la página y se nos olvida sacar esas palabras, ponerla en nuestro corazón. Y esa última canción, Señor, ay qué bonita y se me olvidó las palabras ahorita, pero es lo que se trata este capítulo de Samuel. Vamos a Samuel 22. Voy a comenzar, voy a comenzar y se va a mirar en el capítulo 26, se va a mirar la llamada de Dios a Samuel como juez, se va a mirar la llamada de Samuel como rey, la resacha, el resacha de Saúl como rey y la llamada de David como rey. Y también se va a mirar en esto, se va a mirar una cosa diferente que no se ha mirado antes. Se va a mirar un sistema triotráctico que se refiere a un sistema de gobernar, gobernar donde un sistema de gobierno que tienes el rey y tienes el profeta, pero todo es por el nombre de Dios, todo se gobierna por el poder de Dios, sino no por el poder de ellos mismos, sino por el poder de Dios. El profeta busca la palabra de Dios y el profeta le da la palabra al rey y es como se gobierna y es como se tenía que gobernar y es como comenzó Saúl, pero no es como que terminó y ese es donde vino el problema y ese es donde le causó a Saúl la envidia y no pudo convivir con Daniel y es lo que vamos a ver y vamos a ver los problemas que ocurrió por eso. También vamos a ver las diversas relaciones descritas en primero de Samuel, ejemplificando la soberanía diferente entre los seguidores de Dios y aquellos que lo ignoran. Siguiendo a Dios significa reconocer su lugar como rey supremo. La narración de primero y segundo de Samuel muestra que el poder del rey de Israel proviene el Dios, el Dios de Dios, el rey del rey. Incluso después de que Saúl toma el trono, sólo puede gobernar con éxito siempre que representa la autoridad de Dios, pero Saúl deja que el medio tome el control y pierde su camino. Y es cuando David es seleccionado para ser el siguiente rey. Vamos a Samuel 22, 16. Voy a comenzar ahí porque es muy importante reconocer estos versículos, porque cuando llegamos a los versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, en Samuel 23, se refiere a estos versículos. Cuando comenzamos en 2 Samuel, versículo 16, digo 22, 1 Samuel capítulo 22, versículo 16. Disculpen, siempre que me vengo acá arriba me pongo un poquito nervioso. Mi esposa me dice, ¿por qué? La palabra es como estaba diciendo mi hermano Eri el otro día, no. La palabra es cuando das la palabra de Dios. Dios te da, Dios te da una responsabilidad que no es una responsabilidad chica, pero también te enseña el amor que tiene para ti, porque te da esa autoridad de poder dar su palabra y conocerlo y tener una relación personal. Cuando lleguen ahí, ¿me dan un amén? En versículo 16, si el rey dijo, sin duda morirás, Amelik, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, vuelves, vuelvas y mata a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no lo descubrieron, pero los serios del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Dog, vuelve tú y arremétete contra los sacerdotes. Y se volvió Dog y el domita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día ochenta y cinco varones que vestían el ifo del lino. Versículo 19. Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombre como a mujer, niños y hasta los de pecho. Bueyes a Nob y ovejas todos los hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Amalek, hijo de Ahitob, que se llamaba Abitar, escapó y huyó tras David. Y Abitar dio aviso a David que como Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abitar, y yo sabía que estando ahí aquel día, Dog, el domita, él lo iba a hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temes. No temes, quien busca mi vida, quien busca mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás salvo. Sabe David, porque David tiene una relación con el Señor, sabe que el Señor lo va a guardar. Porque cuando David, y miramos en el versículo uno al cuatro, le podía poner yo a esos versículos, David salva la ciudad de Keila, pero yo no le puse eso, yo le puse David ama a Dios y sigue su instrucción. ¿Por qué? Porque no debemos hacer nada en nuestra fuerza, siempre debemos buscar al Señor para ver lo que quiere Él tener por nuestra vida. Y es como dice, cuando estoy leyendo, estaba leyendo este pasaje que me habló, yo estaba haciendo una transición, una transición que pesaba mucho en mi vida, en mi corazón. Pero en oración, en oración a mis hermanos, les pidí oración. Dije, hermanos, quiero hacer esto, creo que es de Dios, oren por mí. Y oraron por mí. Y se enseñó el camino en que tenía que ir. Pero eso es lo que Dios quiere, Él quiere lo mejor para ti. Y a veces lo mejor no se mira, porque mira lo que vas a pelear, mira lo que te va a traer el mundo, mira lo duro que vas a pasar, las indulgencias. Si yo me quería cambiar de un trabajo, mi esposa está yendo a la escuela y se va a enojar porque dije eso. Pero como va a ser enfermera, tiene que tener aseguranza. Y nosotros estamos diciendo, ¿cómo qué tan caro va a salir esa aseguranza? Pero en la oración, cuando me dieron el trabajo, yo fui cuatro o cinco días sin aseguranza. Comencé el 26 de abril, pero el primero de mayo ya tenía aseguranza. Eso nomás eran cuatro o cinco días de trabajo. Y esa es la gloria al Señor. Pero eso es lo que se mira, es como miramos aquí en el primero de Samuel, el 27, dice, Dieron aviso a David diciendo, He aquí que los filisteos combaten con Keila y roban las aras. David consultó a Jehová diciendo, ¿Irá a atacar a esos filisteos? Y Jehová le respondió a David, Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánta más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a con Jehová. Y Jehová le respondió y le dijo, Levántate, desciende a Keila, pues yo entregará a tus manos los filisteos. ¡Wow! Su ejército no quería ir. ¿Por qué? Porque tenían miedo. En versículo 3 dice, Nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Por qué? Los filisteos eran un ejército grande, poderoso, Eran conocidos porque eran buenos para hacer las herraduras, Para trabajar el metal. Yo creo que tenían unas espadas que estaban bien fuertes, Porque las quemaban y las endureceron. O sea, tenían todo el equipo para tener protección a su cuerpo, Pero los soldados de David no eran triñados, No los venían y los enseñaban, sino se juntaban con David. A ese tiempo tiene 400, Más adelante va a agarrar otros 200, Pero no comenzó con esos 400, Comenzó como con 300, A un punto. En los estudios que estaba viendo, Dice que en los versículos, No me acuerdo el versículo ahorita, Pero cuando llega ahí, Lo voy a acordar, Dice que ya tiene 50% más. O sea, Comenzó con 300, Ahora tiene 600. Pero, ¿Por qué es importante eso? Porque miramos en Romanos 8, 25 y 26, Capítulo 8, 25 al 26, Pero si esperamos lo que no vemos, Con paciencia lo agudaremos, Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, Pues que hemos de pedir como conveniencia, No, lo sabemos, Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gimidos indecibles. El ejército de David no sabía, O no reconocía, Que el Señor le había dicho a David, Ve, Por eso estaban, Por eso no estaban, No tenían la certidumbre, Que iban a ir y iban a ganar. Pero al Señor les gusta que le pidamos y le ruegamos, Y no nomás le pidamos con, Ay Señor, Gracias por lo que me da Señor, Hoy dame esto, Pero quiere que tengamos una aferencia, Que le pidamos y le ruegamos, Señor esto es lo que yo necesito, Ayúdame, Y es lo que quiere que le pidamos a veces de ese modo, Para que lo respuesta, Porque la respuesta del Señor va a ser, Sí, No, O espérame, So cuando le estás pidiendo, Le estás pidiendo, Y no oyes, Sigues pidiendo del modo que sigues pidiendo, O cambias a uno, Y le pides con una afervención, En el segundo de Samuel, Digo, Primero de Samuel, Veintidós, Uno al dos, Dice esto, Yéndose luego David, De allí, Huyó a la cueva de Adulam, Adulam, Y cuando su hermano, Y toda la casa de su padre, Los, Lo supieron, Vinieron allí, A él, Y se juntó con él, Todos los afligidos, Y todos los que estaban, Endurados, Y todos los que, Alaba, Alaban en amargura, De espíritu, Y fue, Y, Fue hecho jefe de ellos, Tuvo consigo, Consigo, Como, Cuatrocientos hombres, Y es lo que estábamos diciendo, Que no sabían, Los, Los soldados de David, Que no importa, Cuántos hombres tengas, Porque si el Señor, Te enseña el camino, Él te va a abrir, Él te va a abrir el camino, Y es lo que vamos a ver, Ahí, En el versículo, Uno al cuatro, Vemos que, David era obediente, Miramos que tenía, Tenía sabiduría, Y se, Le preguntó al Señor, Y es importante, Reconocer eso, Como padre, Cuando nuestros hijos, Vienen y los hacen, Una pregunta, Apá, Yo quiero ir, A mí me gusta ver, El show, De los carros de carreras, Viene tu hijo, Y dice, Pa, Yo quiero ir, A ver los carros de carreras, Le vas a preguntar, Cuál es, Lo que están en el, Firebird racetrack, O lo que están en la calle, Verdad, Porque si lo que están en la calle, Que le vas a decir, Mi hijo, Si vas, Te puedes poner en problemas, Esa es la sabiduría, Y eso es como debemos, Uno interpretar, Esos versículos, En nuestra vida, Y lo que yo estoy viendo aquí, Es, David, Está buscando al Señor, En la voluntad del Señor, Y cuando tú estás buscando al Señor, En tu día, En tu día, Cada día, Has buscando, La voluntad del Señor, Tus hijos están buscando, La voluntad del Señor, Tú eres el ejemplo, Para tus hijos, Para buscar la voluntad del Señor, Eso es algo que el Señor, Me estaba enseñando, En estos versículos, Ahora vamos al versículo 5, Fue pues David con sus hombres, A Keila, Y pelearon contra los filisteos, Y se llevó sus ganados, Y les causó un gran, Un gran derrota, Y libró a David, A los de Keila, ¿Por qué fue a David a Keila? Porque fue obediente, Fue porque el Señor le dijo, Y el Señor lo confirmó la segunda vez, Dijo, Ve y yo te daré la victoria, Vamos a Mateo 7, Mateo 7, Versículo 7 al 8, David fue a Keila también, Porque sabía que había una recompensa, Cuando uno es obediente, A la palabra de Dios, Y cuando uno sigue a Dios, Incluso cuando son las cosas duras, Mateo 7, Versículo 7 dice así, Pide y os darás, Busca y hallarás, Llama y os abrirá, En versículo 8 dice, Porque todo aquel que pide, Recibe, El que busca, Haya y el que llama, Se le abrirá, Buscó David la solución, Buscó al Señor, Sí, Es el ejemplo que tenemos que saber, Y buscar, En el versículo, En el versículo 6, De primero Samuel, En capítulo 26, Dice, Y aconteció que, Cuando habitar, Hijo de Amalek, Huyó, Siguiendo a David, A Keila, Diciendo con él, Descendió con él, El Ifo, En su mano, Y fue dado, Aviso a Saúl, Que David había, Venido de Keila, Entonces dijo Saúl, Dios, Lo ha entregado, A mis manos, Pues se ha, Encerrado, Y entrado, En la ciudad, Con puertas, Y cerraduras, Y, Y convenció Saúl, A todo el pueblo, Y, La bat, A la, Y, Convocó a Saúl, Todo el pueblo, Y la batalla, Para descender a Keila, Y, Poner a, El sitio a David, Y a sus hombres, Saúl pensó, Que él le ha ganado, Me voy a agarrar a David, Se fue a una ciudad, Donde lo voy a rodear, Y, No lo voy a dejar salir, Porque tiene paderes, Tiene puertas, Tiene barro, Tiene, Se puede encerrar la ciudad, Pero David, Digo, Samuel lo que falló, De saber, De reconocer, Es que, David, David era sabio, Era un hombre, Siguiendo el corazón del Señor, En, 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 Primero de Samuel, Capítulo 22, 20, El 23, Dice así, Pero, No lo, Lo, Pero, Uno de los hijos de Amalek, Hijo de, Antitud, Que se, Llamaba, Avatar, Escapoyo, Y otras David, Y Avatar, Dios, Aviso a David, De cómo, Saúl, Había dado muerte, A los, Sacerdotes, De David, Y dijo David a Avatar, Yo sabía que, En, Estando allí, Aquel día, Dog, Edomita, En la, Él lo había, De hacer saber, A Saúl, No sé, O, Yo, He, O, La muerte, A todas las personas, De la casa, De tu padre, Quédate conmigo, Yo, No temas, Quien busca, Buscará, Mi vida, Buscará también la, Tuya, Pues conmigo, Estará salvo, Y en Mateo, Mateo 7 al 1, Y está, Curioso porque, El pastor Jim, Enseñó esto, En, 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 En la mañana, En ese capítulo, Pero ese fue hasta el 5, En Mateo 1, En Mateo, Versículo, Capítulo 7, Versículo 1 al 2, Dice, No juzgues para que no seas juzgado, Pero con el juicio, Con que juzgas, Serás juzgado, Y con la, Medida, Con que mides, O será medido, Saúl tenía que medir, Con la palabra del Señor, No con su poder, Saúl tenía que dar, Su corazón a la palabra, Y ver la palabra, Y lo ver lo que decía la palabra, Y la palabra va a decir, Que perdones a tu hermano, Siete veces más 70, Verdad, No hay un número, Que las veces que tienes que perdonar a tu hermano, No tienes que tener, No tienes que tener un corazón pesado, Contra tu hermano, Tienes que tener un corazón de amor, Y un corazón de obediencia al Señor, En Daniel 5.24, En Daniel 5.24 al 31 dice así, Entonces de su presencia fue enviado la mano, Que trazo está escrito, Y la escritura de trazo es, Mene, Mene, Tess, París, Esta es la interpretación del asunto, Mene, Contó Dios tu reino, Y le ha puesto fin, Teque, Pasó, Pasado ha sido, Pesado ha sido en balanza, Fuiste hallado falto, Pérez, Tu reino ha sido roto, Y dado a los medios, Y a los, A los persas, Entonces mandó, Balthazar, Vestir a Daniel de púrpura, Y poner en su cuello, Un collar de oro, Proclamar que él era el tercer señor del reino, La misma noche, Fue y murió Balthazar, El rey de los caldíos, Nuestro tiempo aquí en la tierra, No es largo, Es corto, La palabra dice que es, Es como un blink of an eye, Como un parpadeo del ojo, Y un parpadeo del ojo es como mil días, Entonces vamos a, Vamos a capítulo, Veintitrés, Versículo, Samuel, Veintitrés, Primero de Samuel, Capítulo veintitrés, Versículo nueve, Más entendió David que, Saúl, Y diabla, Y diabla, El mal contra él, Y dijo a, Habitar, Sacerdote, Trae el ifo, Y dijo David, Jehová Dios, De Israel, Tu siervo, Tiene entendido que, Saúl, Trata de venir contra él, Y destruir la ciudad, Por causa mía, Me entregarán, Los vecinos de Keila, A sus manos, Descenderá Saúl, Como ha oído, Tu siervo, Jehová de Israel, Te ruego que lo, Declares a tu siervo, Y Jehová dijo, Si descenderá, Dijo luego David, Entragarán a los vecinos, De Keila, A mí, Y a mis hombres, En manos de Saúl, Y Jehová respondió, Os, Entregarán, Y David entonces, Se levantó, Con sus hombres, Que eran como, Seiscientos, ¿Por qué, Por lo que, De Keila, Se juntaron con ellos, Son, A mes de ser cuatrocientos, Ahora son seiscientos, Y salieron de Keila, Y anduvieron de un lugar a otro, Y vinieron a Saúl, La nueva, De que David, Se había, Escapado de Keila, Y decidió de salir, En estos versículos, Se mira que, David hizo una oración, Se le respondió, Se le contestó, Su respuesta, Su oración, Si, Si hubo respuesta, Su oración, Le dijo que, Que si, Va, Los, Los, Vecinos lo van a entregar, A Saúl, Y que si, Saúl iba a venir, A contra él, En la ciudad, Saúl sabía, Que David, Sería el próximo rey, Y que Jehová, La había ordenado, Ordenado, Sin embargo, Saúl, 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 Peleaba, Peleaba, Peleaba contra la voluntad de Dios, Con todo, Lo que él tenía, Pero era un hombre que, Primero buscaba la voluntad de Dios, Pero, Ahora ya está perdido, Ya se está yendo con el Señor, Y es lo que causó, Que su reino tuviera fin, En Lucas 18, 1 al 6, Dice, También le refirió Jesús una parábola, Sobre la necesidad de orar, Siempre, Y no desmayar, Diciendo, Había un, Una ciudad, Un juez, Que ni temía a Dios, Ni respetaba al hombre, Había también, En aquel ciudad, Una, Una viuda, La cual venía a él, Diciendo, Hazme justa, De mi adversarios, Y él, Y él, No quería, Por algún tiempo, Pero después de esto, Dijo, Dentro de, De sí, Aunque, Ni temo a Dios, Ni temo, Tengo, Respecto al hombre, Respeto al hombre, Sin embargo, Porque esta viuda, Me ha molestado, Le haré, Justicia, No sea que, Viniendo de, De continuo, Me agote la paciencia, Y dijo el Señor, Oíd, Lo que dijo, El juez, Injusto, Ahí miramos, En esos versículos, Que, Que David, En oración, Buscó, Al Señor, Y su respuesta, Fue contestada, Pero también miramos, Que David, Digo, Saúl, Miramos que Saúl, No estaba con Dios, Y miramos que quería, Venir contra David, Y el corazón de Saúl, Todavía no ha cambiado, En el versículo 14, David se quedó, En el desierto, En lugar fuerte, Y habitaba, En un monte, En el desierto de Sif, Y lo buscaba, Saúl todos los días, Pero Dios, No le entregó, En su mano, Viendo pues David, Que Saúl había salido, En busca de su vida, Se estuvo, En Jeros, En el desierto de Sif, Entonces, Se levantó, Jonathan, Hijo de Saúl, Y vino, A David, A Jorés, A fortalecer, A fortalecer, Su mano, En Dios, Y le dijo, No temas, Pues, No te hallará, La mano de Saúl, Mi padre, Y tú, Reinarás, Sobre Israel, Y yo será, Segundo, Después de ti, Y aún Saúl, Mi padre, Así lo sabe, Y ambos hicieron, Un pacto, Delante de Jehová, Y David, Se quedó, En Jorés, Y Jonathan, Se volvió, A su casa, Miramos esto, Pero sabemos que, Anterior, Jonathan y David, Han hecho un pacto, En el versículo, En el capítulo 18, En el capítulo 20, Han hecho, Un pacto, Y los dos creían, En el Señor de Dios, Por eso, Jonathan le vino a decir, Esas palabras a David, Vino, Vino, Vino a David, A darle la mano, A un hermano, A darle, A darle la sabiduría, Que su papá sabía, Que él iba a ser rey, Que él iba, El que iba a ser, Y él sabía, Jonathan sabía, Que él iba a ser, Nomás iba a ser el segundo, Y no, Nunca iba a llegar al rey, En Samuel 54, El versículo 3 y el 4, Dice, ¿Por qué? Porque extraños, Se han levantado contra mí, Y hombres violentos, Buscan mi vida, No han puesto a Dios, Delante de sí, Se la, He aquí Dios, Es el que me ayuda, El Señor, El Señor está con el que, Sostiene mi vida, Vamos a ver ahí, Que, El Señor lo va a seguir cuidando, ¿Por qué? Porque, Lo sigue buscando, David, Vamos al, Al versículo 16, El capítulo 23, De Samuel, Después de, En el capítulo 19, Después subieron, Los de Jif, Para decirle a Saúl, En Gaba, No está David, Escondido en nuestra tierra, En las peñas de, Jorés, En el colado de, Aquila, Que está, El sur del desierto, Por tanto, Rey, Desciendió pronto ahora, Por tanto, Rey, Desciende pronto ahora, Conforme a tu deseo, Y, Nosotros los entregáramos, Entregaramos, En la mano del Rey, Y Saúl dijo, Bendito sea vosotros, De Jehová, Que, Habías, Tenido compasión, De mí, Miramos que, Que los, Los que están con Saúl, También tienen un corazón, Y no están guiados, Por la palabra de Dios, Son los que están, Contra David, Y son los que están, Contra los creyentes, Que están con David, En Mateos, 7, 21 al 23, No todo el que me dice, Señor, Señor, Entrará al reino, Del cielo, Sino el que hace, La voluntad de mi, Padre, Que está en los cielos, En el versículo 22, Dice, Muchos me dirán, En aquel día, Señor, Señor, Profetizamos, En tu nombre, Y en tu nombre, En tu nombre, Echamos fuera demonios, Y en tu nombre, Hicimos muchos, Muchos milagros, Y entonces, Le declaré, Declaré, Nunca os he conocido, Apártense de mí, Echadores de maldad, Esta es la gente, Que está con Saúl, Saúl le dice, Que son, Que es una, Que es una bendición, Que están ayudándolo, A buscar a David, Pero la verdad, Pero la verdad no es, No es una bendición, Porque David está protegido, Porque es el amado de Dios, En el versículo 22, Y pues ahora, Versículo 22, En el capítulo 23, De primero de Samuel, Y pues ahora, Asegúrate, Asegúrate, Más conocer, De ver, Y el lugar, De su escondite, Y quien lo haya, Haya sido, Quien lo haya sido, El que, Quien lo haya, Visto ahí, Porque me, Ha dicho, Que él es, Astuto, En gran manera, De veras, No es astuto, Sino, Tiene la confianza, Es el Señor, Que él busca, Que tengo que hacer, Porque él busca, Lo que tiene que hacer, El Señor le enseña, Lo que tiene que hacer, Y lo guía, Versículo 23, Observen pues, Y infórmeme, De todos los escondites, Donde se oculta, Y vuelvo a, Vuelvo a mí, Con información segura, Y yo irá con vosotros, Y si él, Y si él estuviera, En la tierra, Yo lo buscará, Entre todos los millares, De Judá, Y ellos, Se levantaron, Y se fueron, Así, Delante de Saúl, Pero David, Y su gente, Estaba en el desierto, De Maún, En la, En el arabe, Del sur, Del desierto, En el versículo 25, Y se fue Saúl, Con su gente, Y a buscar, A buscarlo, Pero fue dado, Aviso a David, Y descendió, De la peña, Y se quedó, En el desierto, De Maún, Cuando Saúl, Oyó, Esto siguió a David, Al, Al desierto, De Maún, Y Saúl, Iba por un lado, Del monte, Y David, Con sus hombres, Por el otro, Lado del monte, Y, Daba prisa a David, Para escapar, De Saúl, Más Saúl, Y sus hombres, Habían, Encerrado, A David, Y a su gente, Para capturarlos, Entonces, Vino un mensaje, A Saúl, Diciendo, Ven luego, Porque los filisteos, Han hecho, Una erupción, En el país, Unos, Unos de los comentarios, Dicen que, La distancia, Entre Saúl, Y David, Era como una autopista, Por decir, Cien metros, Ochenta metros, No era una distancia larga, Pero, La mano del Señor, Fue el que mandó, La noticia, A Saúl, Que los filisteos, Estaban atacando, Y tenía que regresar, Y por eso, Se regresó, Saúl, Pero, En el versículo, Dice que estaban, Encirculado, Que habían, Encirculado a David, Volvió, Por tanto, Saúl, De, Perseguir a David, Y partió, Contra los filisteos, Por esta causa, Pusieron aquí, Aquel lugar, Por nombre, Sela, Amalacot, Significa, Peñasco, De la, Despedida, O roca, De la, Separación, En el versículo 29, Entonces, David subió, Ahí, Y habitó, En el lugar, De, Lugar fuerte, De, En Gedi, En Gedi, Es un lugar, Es un lugar, Junto, El mar, Está junto, El mar muerto, Es un área, De mucho, Mucho vegetal, En el, Un lugar, ¿Qué, Am I looking for? Oh, En el Engedi es una área de mucho vegetal Dice así en Cántico 1 Capítulo 1 versículo 14 Racismo de flores de Alena en las Vinas de Engedi Es para mí y mi amado Cuando estaba haciendo este estudio en esta parte Se mira que en Engedi Y no escribí los otros versículos Que dice que es una área de De plenitud Es una área de plenitud con mucha agua Mucho vegetal Y es una área donde yo digo Llegó David a una área de plenitud Nuestra vida tiene esa plenitud Nuestra vida tiene Esa luz del Señor Que el Señor dice ese es mi querido Ese es el que yo quiero Ese es el que me ama más En Mateo 7.13 Entrado por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espaciosa el camino en que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella En el versículo 14 de Mateo 7 dice Porque estrecha es la puerta y angosta es el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Dicen que el viaje a Engedi de Mangón es difícil Porque hay muchos barrancos Muchos montes en que tienes que viajar O sea no es un viaje fácil Llegar a Engedi Pero la vida de David no ha sido fácil La vida de David ha sido una de De dificultad por Saúl Una vida de Oración al Señor Una vida de amor Una vida de clamar al Señor El Señor Los habla Y la cosa es Has respuesto al Señor cuando te habla Has buscado Siempre tenemos problemas Van a ser buenos Van a ser problemas difíciles Van a ser problemas fáciles Van a ser problemas que A veces va a decir Ah No es nada Pero Los problemas Se acumulan Y te Endurecen el corazón Y el Señor Lo está Hablando Te está hablando a ti Te está hablando Me habló a mí hace 20 años Yo estaba en un retiro de hombres Con gran pastores Pastores Chuck Smith estaba ahí Pastor David Rosales De una Grande iglesia En Los Ángeles Estaba ahí Que está en Chino Valley Chino Hills Estaba el pastor De la iglesia de Montovelo Que tiene miles y miles Estaba el pastor De Golden Springs Y todos hicieron una llamada Una llamada Que tengas una relación Con el Señor Y no hace mi mano Porque yo no sabía Lo que era tener Una relación personal Yo pensaba Porque iba a la iglesia Y me confesaba Y de vez en cuando Iba Y confesaba Y no pecaba Lo suficiente Para Tener vergüenza Ir a tomar el pan Y el vino Y tomaba el pan Y el vino Normalmente Era una fiesta Un día festivo Pero el Señor No quiere esa relación Contigo El Señor Quiere una relación Que lo buscas Para todo Para decirle Gracias por el tiempo Difícil El tiempo que me Estás quemando Para poder Purificarme Señor Por poner mis pies Mi cuerpo Sobre ese fuego Señor Para que pueda Caerse las impurezas De mi corazón El Señor Te está hablando No sé si hay Nadie aquí Pero lo que Si el corazón El Señor Me ha enseñado Que hay mucha gente En ese video Que no están viendo El servicio hoy Que lo vean mañana Que necesitan Una relación Con el Señor En Juan En Juan En Juan 7 24 Dice que Los juzgará Según Según la Aparencia Sino júzgalo Con Justo Justicia Es como Los va a juzgar No los va a juzgar Con la ley Del hombre Los va a juzgar Por su ley Me amó Me trató De seguirme Porque su palabra Dice que Estemos pecadores Que ni uno Merecemos Lo que Él los da Ni uno Los merece El regalo Que Él los dio Su hijo En la cruz Los dio Su hijo En la cruz Para que nosotros Podemos Ser vida Eterna Mi esposa Siempre me dice Que porque Me pongo A llorar Cuando doy La palabra Del Señor Y yo siempre Le digo Porque no hay Nadie Que me ha Movado Así Mi jefe Me amaba Ya no Estaba conmigo Me quería Siempre me daba Un beso Mi mamá Me ama Y yo sé Eso Pero nadie Me puede Dar el regalo Que me dio El Señor Jesucristo En esa cruz En un momento Te voy a ofrecer Ese regalo Yo no te lo puedo dar No te lo puede dar Ninguna iglesia El único Que lo puede dar Es Jesucristo Porque fue el Que sufrió por ti Y no es duro Recibirlo Pero lo que Si es duro Es dejar Tu pecaminoso Modos de ser En el mundo Fortearte Ciento 180 grados Y decir Señor Te voy a Perseguir Cuando yo Vine al Señor La gente Decía Una semana Un día Un mes Me daban días Para regresar A la tierra A la mugre Que en la que existía Me quitó Me quitó El alcoholismo No fui No fui A Fui a la palabra De Dios Me quiso Drogadismo La palabra De Dios Puede la gente Tomar Cerca de mí No me molesta Si alguien Si alguien Me pone Una cerveza Enfrente Bromeando Me da Un asco Que no sé De dónde Viene Pero más Que del Señor Me ha Aliviado De eso ¿Quieres Que el Señor Te alivie De algo? Pues tú Tienes que Hacer eso Tú tienes Que pedirle Al Señor Y son tres Pasos Bien fácil Tienes que Reconocer Al Señor Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como uno Tienes que Conocer Que el Señor Mandó a su Hijo A morir A la cruz Y tienes Que reconocer Que eres Pecadoso Que eres Una persona Que peca Y necesitas Salvación Del Señor En un momento Te voy a ayudar Y te voy a guiar No te puedo ayudar Tú es el que Tienes que hacer Esa llamada Los que están aquí Si tienen Una relación Con Dios Amén Si hay alguien Que no tiene Una relación Con Dios No les voy a pedir Que alcen la mano No les voy a pedir Que hagan Una proclamación Alta En voz alta No les voy a pedir Nada Más que que hagan Esa proclamación En su corazón Si es una voz baja Una voz interna Pero Vamos a hacer Esa oración Y si gustan Tener una relación Que cambia Tu vida Y es basada En la palabra De Dios Que es Inifablable Esta palabra Es lo que te da Vida Día tras día Repita Después de mí Si quieres Tener una relación Con Señor 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 Dios Reconozco Lo que hizo Tu hijo En la cruz Dio su sangre Por mi pecado Para que yo Pudiera ser Perdonado Señor Señor Yo reconozo Que el Espíritu Santo Tu Dios Padre Y tu hijo Jesucristo Es uno Señor Y yo reconozco Que si te recibo A ti como Padre y Dador de vida Señor Tú me vas a dar Mi ayudante El Espíritu Santo Que venga En mi vida Para poder Transformarme Señor Señor Reconozco Que soy Pecado Que soy Una persona Que peca Señor No puedo Hacer perfecto Y no buscas Perfeccional Señor Pero tú Buscas una Persona Que quiere Cambiar Y tener Una relación Contigo Señor Una relación Personal Señor Gracias por Tu amor Señor Pido que Reconozcas Que estoy Reconociendo Que soy Pecador Y no puedo Tener una Relación Contigo Sin pedir Perdón Te pido Perdión Dios Padre Recíbeme Señor Señor Gracias por Tu amor Tu misericordia Recibe Mi perdón Señor Gracias En tu nombre Lo pedimos Amén Señor Gracias por Este tiempo Que me das De impartir Tu palabra De compartir Tu palabra Señor De tener Las misericordias Que los da Señor Cada día Que los lava Por lo que hizo Tu hijo En la cruz No por lo que Hace el hombre Sino por el amor Que tu hijo Tuvo por los otros Antes que los otros Lo pudiéramos amar Señor Te damos la gracia En tu nombre Jesús Amén Te damos la gracia